Santiago de Chile se prepara para el meca evento de fiestas patrias femeninas Por primera vez llega a la zona San Pablo Desde Piura, Perú Las primerísimas voces de oro Ganando a Antony Fonse Chechisa Petra Roberto Moreno Edinson Vázquez Sábado veintisiete de julio En el local San Pablo treinta y tres cincuenta y nueve Este será un día de puro reventón Exclusivos toda la noche Las primerísimas voces de oro En la animación tu amigo William Smith Acompaña Conjunto Rítmico Los amantes de Trujillo Sábado veintisiete de julio En el local San Pablo treinta y tres cincuenta y nueve Auspician Eventos Ludy Music Estudio Radio Estudio Digital Produce Shirley Desde las ocho de la noche Con seguridad garantizada